Gracias amigos, con uno que nos visita desde la Argentina hace muchos años, que es parte de nosotros, y dos artistas, compañeros, compatriotas, que son de la casa también, y yo quiero pedirles un gran aplauso, con mucho afecto, mucho cariño, para Piero, Piero de Venedes, que lo antiguo aquí, la parte que brilla, a este nacional. Gracias. Bueno, queremos agradecerle en primer lugar, que se sienten, y después de esto de escuchar a Miguelo, queremos darle la bienvenida como Fundación Constituyente 21, nosotros somos una fundación que tiene recién un año, compuesta por hombres y mujeres que creemos en la democracia participativa, y eso es parte del esfuerzo, aquí hay varios amigas y amigos que forman parte de la Escuela de Auditores por la Asamblea Constituyente, que les pido que nos demos todos un aplauso, un aplauso para ustedes y para ellos, que están acá, que están a sábado, hace nueve semanas, que están asistiendo, y trabajando en estos temas, compartiendo y conciliando en esto. Y también, obviamente, uno de los temas de nuestra fundación es la integración latinoamericana en Nuestra América, y ciertamente el construir la revolución cultural. Entonces, pensamos, aprovechando la amistad, el afecto, ya que Piero viene a Chile a dar cuatro progresistas, ¿no? Son cuatro, que ya lo vamos a mencionar porque tiene que ver además con un proceso de su propia carrera, de su propio trabajo de creación artística, y por eso queríamos darle la bienvenida, y pensamos que lo mejor era además tener un diálogo. Y también con otro amigo nuestro, que es un gran artista, que es un artista, que es un constructor, que es un creador, que es un creador además, que está siempre, no solo creando, sino que comprometido con las causas de nuestro pueblo, de la justicia, que es Pancho Villa, a quien pido un gran aplauso a quien pido un gran aplauso. Y ciertamente, alguien que viene de casa, que es un actor, y ahora voy a ir de atrás para adelante, pero lo voy a presentar después, no necesito presentarlo, pero quiero decir un par de cosas muy breve. Y voy a partir de aquella, con Pedro Vigulla, que es el vicepresidente de nuestra presentación, él es un actor, es además profesor de teatro, él es además escritor, él ha estado en el Consejo de la Cultura, después de hablar Pedro también tiene experiencia en la gestión también, no solo en la creación cultural, y por eso pensamos que era importante este diálogo. Y además, bueno, en muchas cosas, tuvo una beca Pinochet, porque estuvo exiliado en Grecia, un país que queremos mucho, que están ocurriendo grandes cosas en estos momentos. Y que también ha tratadito. Y que también ha tratadito, por cierto, tratando de volar la mano a los bancos, porque si Grecia fuera un banco, ya los habrían salvado, seguramente. Pero bueno, y bueno, Pancho Villa tiene 30 años de vida, y se ve, no voy a decir las otras, en la creación, como en el trabajo artístico, tiene más de 7 hijos, que son musicales importantes, a mí en particular, y entre la licencia que se da a uno por hacer esta introducción, hay algunas canciones que nos han marcado mucho, como mi generación, que es parte de toda una simbología para la generación de los 80, la generación que luchó por recuperar la democracia, para mí, y muchas otras canciones que han tenido que ver con su propio desarrollo, el desarrollo de este pueblo, y de la revolución cultural. Y bueno, ciertamente, Pielo de Benetis, el Tano, los Tano son un hombre que, no solo es un creador que todos conocemos, en Chile lo queremos mucho, ha venido en distintos momentos de su propia carrera, de su historia, tiene canciones que son todas, que la canta muchas generaciones, y que marca mucho, desde viejo, mi querido viejo, ahora que está, como en los días, previos a la celebración del Día del Padre, aquí está mi padre, entonces, le voy a pedir un aplauso para mi padre, porque a los padres no, no soy a mi madre, pero a las madres no, por supuesto, pero bueno, hasta canciones que han marcado también, sentidos de creación colectiva, más intimistas y otros más colectivos, que se vayan ellos, para el pueblo que es del pueblo, en fin, y tantas otras canciones que, la verdad es que es una fructífera y larga, larga carrera, pero yo quiero decir que Pielo, además, es alguien que camina, esta América Latina no solo creando, sino que además es solidario con muchos, de los procesos que vive esta América Latina, primero, es reconocerlo con nuestro propio ojo, con el sentido de nuestra propia cultura, y de compartirla, esta obra, Regal, que ya nos contará, está trabajando una música sobre Alí Primera, cantando Alí Primera, estuvimos hace poco, yo tuve la oportunidad de estar junto a él, él en particular, porque él es de allá, su segunda patria, además, donde estuvo exiliado, después del 1976, que fue exiliado a Colombia, y Pielo está muy comprometido con el proceso de construir paz, cultura de paz, y hoy día más que todo, porque en Colombia hay un diálogo y un proceso de paz que esperamos que camine, y que le damos la fuerza, le damos la fuerza a la paz, que es tan necesaria en Colombia. Y también le puedo dejar de mencionar que yo a él, hemos venido en distintos momentos, él estuvo para acá, aquí en 2007, en la cumbre de los pueblos, vino a compartir, ¿te acuerdas? Le he visto unos par de días acá, y fue muy grato, porque además compartir con mucha gente, organizaciones sociales, que estábamos acá aprovechando la cumbre iberoamericana en aquel entonces, pero también tenemos un tema, uno de los tantos más, que trabajan muchos temas, pero uno que para nosotros como Fundación también nos toca mucho el corazón, que es mirar otras luchas, no solo las nuestras, otras luchas por la dignidad, que es la lucha por la autodeterminación del pueblo sacaraqui, todavía tenemos pendiente ahí un tema que yo siempre digo, he diseñado una melodía muy bonita. Bueno, entonces aprovechamos que él tiene este paso, yo quería decir que además ha salido, y está, no lo he visto aquí, y está, para lo que era, un hermoso civil de esta gira, 2015-2016, y quiero decir por qué, además de decir que se los recomiendo, pero por qué es importante, porque creo que esta frase, y con eso empezamos este diálogo, que sea lo más relajado, pero de alguna manera identifica mucho lo que queremos construir y dialogar, todavía lo hicimos lo mejor, y la verdad que es lo que tenemos que seguir construyendo, y hacerlo mejor, entonces, bienvenido, démonos un aplauso, y démonos un aplauso a la gira del río, que está, y lo que voy a, que está, a Pedro, que hicieron antes. ¿Tú me quieres dejar a mí? ¿Me quieres dejar a dónde? ¿Cómo? ¿Para conversar aquí con Pai? No, no está funcionando, ahora sí está funcionando. Complejo tema en realidad, primero de nada, debo decir que me da bastante pudor, estar cerca de un grande como Viero, y lo recibo con su canción, aunque parezca, crecieron juntos, este tiene 20 años, este tiene 30 años, él creció mi canción, vos piso, ni miento, bueno, Roma abaste, Roma abaste, me da de verdad pudor estar compartiendo con un grande como Viero. Pero creo que hay un tema que es súper importante, y que es un tema que, y probablemente más nos convoque, ¿no? Que es el tema de la cultura, y que es lo que es la cultura. Yo creo que uno de los problemas centrales que nosotros tenemos en nuestro país, en relación a la cultura, es algo que no nos hemos planteado. En el año 2011, los estudiantes que salieron a la calle, salieron reclamando, porque el sistema neoliberal considera a la educación, y ha considerado a la educación como un bien de consumo, ¿no? Pero nadie nunca se ha pronunciado al respecto en relación a la cultura. Y de alguna manera, todos sabemos que la cultura se entiende como un bien de consumo, sobre todo a partir desde las institucionalidades culturales, cuando se habla de la industria cultural. Y de esa manera, lo que se hace finalmente es uniformar al pueblo, a los países, con una sola forma de pensamiento, ¿no? En el fondo, lo que se ha hecho, lo que se, lo que en general desde el poder viene en relación a la cultura, es transformarla en un simple producto de consumo, y no entenderla como un proceso a través del cual el pueblo se conoce a sí mismo. Yo creo que ese es un tema que es un tema súper importante tratar, y que es un tema que tiene que ver con la autodeterminación de los pueblos, con la capacidad de conocerse a sí mismo, con la capacidad de entender las relaciones sociales, y con la capacidad básica, en el fondo, de poder establecer los marcos regulatorios de una convivencia en una sociedad cuyo es la, no es una constitución, y por eso es que exigimos también que la nueva carta magna, como me gusta decir a los caballeros más encopetados, ¿no? sea producto de una asamblea ni emanio exclusivamente de la voluntad popular. Y parte de ese sistema, creo que parte de esa concepción fundamental es el tema de la cultura. La cultura no es un bien, la cultura es un proceso, la cultura es aquello que nos identifica finalmente, pero no que nos identifica como una canción o como una pintura, sino que nos identifica en el modo en como somos, en el modo como pensamos y en el modo como nos relacionamos. Y finalmente, dejo tirada la pelota, ¿cómo vemos para nosotros este fenómeno? Porque hacer una canción, escribir un poema, actuar un personaje, pintar una pintura, escribir un cuento finalmente, es algo que está destinado o que surge más bien de la relación que el creador tiene con su entorno. y lo que buscan finalmente las grandes empresas del espectáculo, que han reducido todo el espectáculo, es que no existe esa relación nada más que en términos de consumo. Dejo que la pelota, no sé quién quiere más. mira, una persona de fondo así, de entrada. Ya, bueno, parece que la pelota no la sobe. Pedro está actuando en estos días. No, ya termine, termine, pero no. Estoy indigno. Bueno, la idea es un poco compartir cómo estás Piero, cómo estás Pancho y poder entre, la idea era una conversación y un canto. Los cantos hablan de la conversación, de lo que somos también. Y, 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 y bueno, eso es un poco la reflexión que nos animó Pedro. ¿Cómo estás? Viendo las cosas. ¿Cómo estás en Chile? Te gastaste poco, ¿no? Pedro. Y llegamos anoche y muy contentos, muy contentos de estar, de, de volver a ver familia, ¿no? Porque en Chile hay, hay una historia que cuando yo era chico vivía el río negro y escuchábamos pura radio chilena con un guasso quinceo incluido y todo. pero tú eras chico porque yo era chico y ya tenías clave. Ustedes también nací, ya sé. Este tiene 30 y un hijo de cuarenta. ¿Te agarré? Cumplí 70 de otro día. Sí. Y todavía pasé con lo mejor. 70 hijos, ¿no? No, todavía hicimos lo mejor es una realidad porque cada día yo tengo la oportunidad de hacerlo y lo que quería decir es que vengo a Chile y vengo a ver familia. Yo tengo una suerte, una ventaja que hice una canción que se llama mi viejo porque no me meten en el podio de los ídolos, me meten la familia. Sí, claro. Entonces me siento familiar de ustedes, de verdad, primo, pololo, por supuesto, cuñado, hermano, padre, hijo, en serio. Y la canción de la renuna, por nombrar otras, ¿no? Y algo así hay. Y realmente, bueno, estamos haciendo todo un trabajo con Pablito que no se está haciendo de local y queremos hacer Chile, queremos recorrer los chiles, queremos ponernos al día los chiles, queremos redescubrirlo y descubrirlo porque hay montones de lugares que no se conocen y realmente es un lugar maravilloso nosotros con los músicos a seguir que llegamos a Chile y dicen, mira esto, está todo limpio por acá, todo esto está cuidado, hay montones de cosas que por supuesto los chilenos no las ven, porque uno ve lo peor a veces de lo que quieren, ¿no? Y a nosotros nos maravilla que acá todo el mundo está trabajando, cada uno está en su rollo, en su historia, por supuesto que hay de mame y hay de todo, pero este, allá no, allá están todos cuchillando en la esquina para ver cómo nos trabajamos y eso trae resultados y consecuencias, pero bueno, este, yo creo que tenemos una Latinoamérica si la miramos hermosa y que va para adelante y para arriba, ¿no? O sea, uno mide a Europa y viene para atrás y viene volviendo de algo, ¿no? Acá tenemos mucho para ir y para hacer, tenemos mucha sabiduría, tenemos los chamanes, tenemos la tierra, tenemos todo ese valor que tiene esta América infinita y maravillosa y bueno, yo nací en Italia pero me trasplantaron acá a los tres años y estoy muy feliz de sentirme latino, de sentirme de todos estos lados que no me dejo de asombrar, ¿no? y de verdad y además estar como en este caso con la familia, con los familiares, con los hermanos, compartiendo que es un placer realmente y en cuanto a la cultura creo que es eso, ¿no? Es levantarnos todos los días y construir Chile, construir Latinoamérica, construirnos a nosotros mismos y y trabajar para eso, ¿no? Y creer, creer en eso. Somos muy, nos entregamos mucho pero hay para creer, hay mucha materia maravillosa en la gente, hay crisoles de raza, de tribu, de maravillas que realmente tenemos que valorar, cuidar y proyectar, ¿no? Muy bien. y Pancho y Guadave. Bueno, yo también estoy muy, muy contento de estar acá con dos próceres. Gracias, más de próceres. También de próceres. Con tres próceres estoy bien. Pero, tú eres un prócer. Pero, no quiero... No quiero... Bueno, yo recuerdo a Pedro cuando era un... Cuando era un chico. Él en el cine, en la CNC, que no era un profesor, para que... por fin, muy contento de estar. Además, te voy a decir que, que Pedro da parte de su gran historia y un gran escritor. Además, hijo de dos grandes poetas maravillosos de este país. Él tiene... Están corralados por el arte y la cultura. No tenía nada que pasar en la vida. Por... Caimil. Bueno, a Pedro, para que vamos a decir todo lo que significa... No voy a decir que no escucho de niño, porque en fin... Lo que voy a decir es que... Porque nunca fui de niño. Nunca fui niño. Nació así. Nos conocimos hace ya algunos años en Havana, en el cumpleaños de Fidel. Fuimos a cantar y de ahí nos topamos y nos quedamos lanchados. Y para mí fue un tremendo honor tener un amigo de esta carayena sublime, a Maio, querido. Y bueno, Esteban, porque también es un compañero con el que tenemos aquí grandes causas, grandes talentos desarrollar. Coincidimos con Esteban que somos alternos candidatos a algo que llamo con cola. Pero eso es un buen impiso, que todavía no estamos lanzando boletas. No, ni pasura. De ningún tipo. Pero ya ya te da nuestro momento. con callada. De la muerte le hagan. Bueno, tengo que hacerlo. De hecho, en materia, como decía el maestro, yo quiero ilustrarlo con una pequeña anécdota. El tema, a mí me interesa mucho el tema de la cultura como una herramienta de transformación social, fundamentalmente. Yo debo al tener unos 16, 15, 16 años y me las daba de dirigente estudiantil en el glorioso Fisodio Bajos Borgoño a mediados de los 80 apenas de la dictadura. Estaba yo tragoando una prometedora carrera política en los patios que en un colo ya no se vio. Se me colocaban los patios del colegio y le ponía discursial y le daban los 40 compañeros activistas que estábamos en el colegio y siempre lo mismo. Hasta el día uno de ellos me dijo oye, pero tú cantas, ¿por qué no tomaban el guitarro? y antes de hacer tu discurso cantamos. Entonces yo miré como pero ¿cómo voy a cantar? Es una cosa tan frío la estamos hablando de salvar la patria de la dictadura y bueno, voy a morir a cantar. Pero Nacho insistió tanto que al final ira validada la validada. Me sobo el lomo y yo le tiro y dije bueno, antes que pase el lomo mejor voy a grabar la guitarra y caigo. La cosa es que a grabar la guitarra me puse a cantar y con el pavor vi que todo el liceo se reunió en el patio donde estaba cantando y en ese momento vi la luz. Se junté mi carrera con música y me di cuenta que más allá de la la canción y el arte en general tienen un poder inmerso porque el arte la cultura y de hecho la cultura el arte se angula en un área principal de los seres humanos que es el área de los afectos es el área de las emociones. Nosotros después podemos llenar esas emociones y esos afectos con grandes teorías con muchas razones pero el primer paso que da un ser humano más allá de las razones para dar los grandes saltos es un paso que nace del ánimo que nace de la vella y en ese espacio es donde estamos los que trabajamos en el mundo del arte en el mundo de la cultura por lo tanto es fundamental nosotros veníamos siendo una especie de guardia de todo lo que pretende transformar este mundo século para que puedan sentir de esa causa entonces mirándolo desde esa perspectiva me parece que la cultura y el arte insisto tienen una doble dimensión cuando se trata de gente de la cara de la maestra una es la dimensión estética obviamente uno tiene que tratar de ser un buen artista motivar su trabajo estudiar buscarse y renovándose todos los días competir y no con los demás se va a cumplir con uno mismo en el sentido de ser siempre lo mejor artista no solo para uno sino que para la comunidad a quien uno pertenece y donde finalmente tiene que llegar el trabajo que uno hace pero hay una dimensión fundamental que es la que hace que una hoja es la hacienda más allá de la pura belleza que pueda tener el trabajo y en la que es el sentido ético y yo creo que lo que nos reúne aquí a nosotros es la ética que por sobre todo esa ética la estética de los servicios de la época ¿qué había sido de la revolución mexicana por ejemplo sin el moralismo sin las canciones que dan testimonio de los españoles que dan testimonio de los españoles que dan la traducción de los españoles ¿qué había sido de la revolución francesa sin la brasileza de la unidad popular sin la nueva canción chilena o la revolución española por supuesto si las canciones eran de la la revolución española la revolución nicaragüense entonces ¿qué cantaría para hablar? porque tú sabes Piero que hoy día cuando llegó Pancho yo me acuerdo que en el verano que Piero vino con su banda tenían algunas presentaciones sobre todo en regiones entonces nos juntamos un momento y él había ido a Recoleta ¿si? al centro cultural de Recoleta y tú me habíamos comentado después de esa noche que estaba Pancho Villa entonces yo pensé la verdad que yo me pasé ahí que eran varios artistas contigo pero el Pancho me dijo oye si que estuvieron no yo estuve de público estuve escuchando al maestro entonces yo estaba convencido que había cantado punto esas cosas que no sé entonces ¿qué cantarías tú? ¿qué canción cantarías tú? para compartir con nosotros con Pedro si yo te dijera habla háblalo en tu música démosle un aplauso a Pancho Villa a los años 30 años el Alzheimer le viene un poco loco o si no la versión italiana le enseñó el miedo ¿sabes cuál es? ¿no? Franco ¿de teoría? bueno te la voy a cantar ¿no? sí, sí la voy a cantar está es que traje un alquil pero si lo colocó delante se la va a tapar entonces vamos a a mirar ahí a ver bueno a propósito de lo que tú decías y de la historia que contaste y de lo que yo venía también señalando de este comienzo de la vida entre la política y el canturreo en esta canción que se llama Mi Generación yo soy de la generación que creció en tiempo aprendió aprendió yo soy de la generación que creció en la generación que creció en paz yo soy de la generación yo soy de esa generación la que busca un nuevo camino para despegar el tiempo para sentir mi sonido que creció en la generación 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 yo soy de la generación yo soy de la generación que creció en la generación que creció en la generación No sé de esa generación, yo uso un nuevo camino Para de llegar el tiempo, para sentir un sonido De nada que limpiarlo vivir Oh, oh, oh ¿Qué sientes de cómo dialogarías con estas acciones y con lo que nos ha cantado Pancho y con esta gente y con este travesti que nos recumbrió en tantos momentos y lo siguen descubriendo? Y lo siguen agrediendo con la generación. Gracias. ¿Cómo explicarnos el viento que nos pega en este invierno? ¿Cómo explicarnos la muerte que llega y es un recuerdo? Somos como barrilete que huele y se rompe en flecos. Somos como la tristeza que llega a otro y nos deja. ¿Cómo explicarnos la muerte que nos pega en este invierno? ¿Qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que nos queda? ¿Cómo explicarnos la muerte que nos queda? ¿Qué es lo que nos queda? La 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ni mucho menos Por ahí los tres temores Porque en flores Y hace tiempo que están Y estamos haciendo con su estilo Y a mí me Apareció Franco En un momento dado En el escenario estábamos los tres Le damos medio vuestro cada uno Y después tocamos los tres cosas de otro Mezcladas Y yo fui caminando hacia el público, por el escenario, y me agarro como un blanco en la cabeza y yo no sabía dónde estaba, no con Víctor y con León, ¿en qué país? No sabía nada. Llevaba mucho tiempo acá. Llevaba mucho tiempo acá. ¿Ya? Sí. No, pero no. Te llegó ahí. Te llegó. Es como un blanco así que puede pasar. Pasa, pasa. Y me vuelvo hacia la tril donde están las letras y venía una canción de Víctor que era sobreviviendo. Y yo buscaba mi parte que venía y no la encontraba. Pero me la encontraba y miraba y volvía. Y ya venía León por ahí terminando y ahora me tocaba a mí, ahora me tocaba a mí. Y este, pero ¿cómo le había encontrado sin besos escribiendo? Tenía todavía cantamos, ¿no? Todavía no. Todavía no. Todavía no. Entonces me le voy a Víctor y le digo, cantá vos, cantá vos. No, no, cantá vos. No, no, cantá vos. No, no, cantá vos. No, 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 no. Ya que estábamos en el cordero de una. A ver. Estábamos en Quito y estábamos, están los Sinti y Mani. Y tocamos el cordero. Sinti y yo estábamos en el Cuminiagüe, que está lindo de ahí. Y viene el culón y los amigos y decimos, ¿por qué no hacemos algo juntos y armamos algo? Y ahí armamos un soy pan, soy espacio y más, armamos un poquito. Entonces ellos tocaron, tocamos juntos y después seguí el dolor. Y la verdad que llegó el momento, está lleno, hermoso, todo bien. Terminazo de paz, soy paz muy bien, todos felices. Y yo me voy, no sé, que me agarro, porque me fui para adelante y agarro el micrófono y digo, ¡Gracias Pilapadum! Creyendo que decía él. ¿No te llaman? Hola, doctor. Y entonces de atrás me dice el otro, y le digo, ¡De nada Víctor Heredia! Y entonces le digo, ¡Andá, andá, que sí! Y se fue y lo dice así en el medio del micrófono, le dice, ¡De nada Víctor Heredia! Y fue un aplauso que todo el mundo que se creyó que estaba preparado, pero no, son los años. Y ahora en los nuevos años, ¿tú estás, qué estás trabajando en esto de, de, de la música que, de Alí Primera? ¿Qué, qué? Nos has contado que están en varios proyectos, pero ¿qué? En eso cuando fuimos a Venezuela nos, nos invitaron a armarle un, un homenaje a Alí Primera, y la verdad que, Alí Primera es un tapado, es un serbo tapado. Bien conocido, en general, salvo Venezuela, que por supuesto lo conoce, pero por ahí no es conocido. Aquí tiene cosas realmente hermosas, pero profundas, hermosas de verdad. Y yo armé ahí, me di una canción que no me representaba tanto, y me encontré otra, por suerte, que sí, que se llama El despertar de la historia, que es muy interesante, muy linda. Este, pero bueno, estamos haciendo entre todos, y nos estamos invitando ahí a, yo no lo hago, no lo hago yo, a mí me invitaron y yo, este, aporto esa canción y, y León y Víctor también. Ah, ¿están armándolo? Estaba cantando un trozo. Pero después estaba en, ¿no me quiso? ¿Tapanchito? ¿Tapanchito? ¿Y qué inquieta? Sí, había un montón de pedidos de amigos, para hacerle una cosa potente, no canciones. ¿También está el Pablo, o están haciendo otras cosas con Pablo Viralí? No, con Pablo tenemos un par de conciertos ahora, en Ecuador y en Colombia. Y hemos hecho un concierto de 5 horas que fue inolvidable. ¿Dónde? En Bogotá, en el Cafín, y en Nueva York también. ¿Emos? Más o menos, en 70 años, en la casa de con Pablo. ¿Puedes tocar algo así? ¿Eh? ¿Puedes cantar algo así? No sé. Vamos a tener que... Ah, es lo que hay que hacer. ¿Todo en un momento? Acá sí. Acá hay un pescado en un... Sí, a ver, ¿tiene buena vista. Sí. La tiene mucho buena niñita. Oye, yo ahora... tiene más. Buen lista, igual tenés. Social Club. Un tropez de caballos, la historia dormía y se despertó. Estirando los brazos, abrió su boca de siglos y nos preguntó ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? ¿Cuál es la paz? Si quieren dejar al mundo como está ayúdenla, ayúdenla que sea humana, la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla que sea humana, la humanidad. El que soñaba con flores, soñaba con aves, también despertó y miró un rocío rojo. Flores de sangre son, aves de guerra son, a cómo está el mundo de hoy. ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? Si quieren dejar al mundo como está ayúdenla, ayúdenla que sea humana, la humanidad. Nosotros hagamos la historia y otros que la escriban en un mundo mejor. Buscar y buscar y buscar y buscar y buscar la lucha adentro por transformar el mundo. Si quieren dejar al mundo como está ayúdenla, ayúdenla, ayúdenla que sea humana, la humanidad. Si quieren dejar al mundo como está ayúdenla, ayúdenla, ayúdenla. Nosotros hagamos la historia y otros que la escriban en un mundo mejor. Buscar y buscar y buscar y buscar y buscar y buscar y buscar la lucha adentro por transformar el mundo. Si quieren dejar al mundo como está ayúdenla, 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 ayúdenla. Si quieren dejar al mundo como está ayúdenla, 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 ayúdenla. Sí. Yo quiero decirles también que quiero haber hecho un gran esfuerzo porque es futbolero y hoy día juega Argentina. Y yo, la verdad, como no soy un futbolero, me había preocupado de que no coincidiera que jugara Chile. ¡Pum! Me caí con todo, pidieron. Así que yo esperaba que le damos la fuerza a Argentina. Yo lo vuelvo a Argentina también a las noches. Y yo quiero pedirles, no sé, porque el día de la mañana sí fue Argentina. Yo, la verdad, en fin, es que acá hay una canción y esta vez yo, voy a decir que ustedes canten, evocando cosas. No, pero a propósito de llevar la humanidad y la paz, y con otras armas de construcción de paz, o que buscaban la paz. Por otra forma, hace unos días, y a propósito de Argentina, se conmemoró el aniversario del nacimiento de otro argentino, universal, latinoamericano, y, por otra forma, en el momento de Che Guevara. Y, bueno, y la verdad que pareció, y la verdad que tiene esa provocación, no, por una conmigo boca, que me encanta, y que, pero que además que tú has construido con mucha fuerza que es el ángel. El canto del ángel. Y yo, de verdad, me encantaría, a través tuyo, a darle a todos ya primero, el canto del ángel. Si les parece. ¡Gracias! ¿Cuándo hiciste esta canción? Esta canción la hice hace ya varios años, pensando en marcar la sociedad de líneas, pero no es el propio. ¿Qué? No, 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 no. Porque estaba un amigo, por ejemplo, este año de nuevo no me he unido en la ley se venía, así que yo, detuvo solo. Estaba muy contento. La verdad es que esta canción, originalmente, es la que había visto acá, y cuando la termine, se la vamos a llevar a la Fundación, pero están muy contentos, se van a emocionar. y cuando llegué allá nadie pescó así que yo me piqué y me dije ahora es el Che yo pensé que me llaman Épica pero era la Épica con texto pero uno tenía que ir al cubo de sandía entonces yo decía que era el Che y decían es el Che y lo pusieron en la tele y todo el lado y se dice es el Che porque también pasa que la gente hace las canciones uno las hace pero no las abroca lo que pasa es que la gente hace con una persona que está aquí, y ahora está la verdad. Ya, para terminar la situación. Pues voy a ver la canción de la verdad de la noche, y bueno, vamos. La vida no fue curtiendo, del niño supo de imperios, con todo atijado sueño su corazoncito ardiendo, como hombre fue creciendo, sumando nuevas alturas, hasta no ganas la cura que el mundo vio con asombro, y acomodo entre sus hombros, el peso de tantas dudas, oíso en duros senderos, curando viejas heridas, animando nuevos fuegos, sorteando cada impestida. Ángel, yo juraría que era un ángel, un ser de espíritu gigante que destinado a otras áreas, supo alfino de alcalde seré, ángel, yo juraría que era un ángel, que entre los hombres se tocarme, para firmarse a la pelea, para abrazar un sueño grande. Con vocación fue policía, de su tiempo resonancia, en el nido de distancia, sobre el ego de un nuevo día, Con su palabra cumplía, con su paso contundente, con todo armado del vente, con su salvazo de lobo. Al compagno de todos, eternizó entre su gente, algunos dicen que abuelo, los cuento alfino de alcalde seré, ángel, yo juraría que era un ángel, un ser de espíritu gigante que destinado a otras áreas, supo alfino de alcalde seré, ángel, yo juraría que era un ángel, que entre los hombres se tocarme, para firmarse a la pelea, para abrazar un sueño grande. Un ser de espíritu gigante que destinado a otras áreas, supo alfino de alcalde seré, ángel, yo juraría que era un ángel, que entre los hombres se tocarme, para firmarse a la pelea, para abrazar un sueño grande. Un ser de espíritu gigante que destinado a otras áreas, supo alfino de alcalde seré. Un ser de espíritu gigante y queremos darle todo un abrazo, un gran abrazo. Bueno, Piero tiene que, tiene toda una semana, mañana estás donde, hoy día tienes que ir a un, todavía un evento de una organización de derechos humanos, ¿no?, en un rato más. y, bueno, estás en Alcagua, en Santiago, y ¿dónde vas? En Valparaíso, ¿no? En Valparaíso, ¿y en qué parte? Bien. En el Teatro Municipal. En el Teatro Municipal. Acá en Santiago, el domínico, ¿no? Sí. En el Café de Ajá. Sábado y domínico. Sábado y domínico. ¿Aquí hay otro? En el Café de Ajá. ¿Ah? En el Café de Ajá, ¿no? En el Café de Ajá. En el Café de Ajá y el Joy. En 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 el Joy. Eso es para nosotros, ¿no? Es verdad. Está muy bien eso, está muy bien. Pero es muy lindo el día. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, primero, agradecerle. De todas maneras, queremos pedirte que nos regale, ¿quién nos regalarías como canción a los que estamos acá, esta tarde, este diálogo? Me regala nomás. Eso. Quintana. Qué guapo. ¿Qué compartirías tú? Cantemos una todos. Eso. ¿Cuál cantamos todos? Una que es de todos. Una tuya que salió a caminar por todos lados. ¿Quién cantamos? Soy pan. Soy pan. Soy pan. Es el Joy. 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 Yo soy... Vos sos... Yo soy... Te soy... Soy amarado al cielo que salva Soy el mar atlántico, viento diaméreo Soy un montón de cosas santas mezclado con cosas humanas como tu espíritu, cosa santa Fui en la cuna, teta, techo, mata más miedo, cucodrito y atorras después cambiaron las palabras y se escapaban las miradas Algo pasó, hay que terminar No ajustes a mí, decime todo lo que a vos te está pasando Porque si no, cuando está con la sola llora Hay que sacarlo todo afuera como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Habla mirándose a los ojos, salga lo que es de fuera afuera Para que adentro nazcan cosas buenas Soy mal, soy mal, soy mal, soy el que está por acá No quiero más de lo que quiera dar Igual que con la margarita Igual amar Viva la vida, la vida, la vida, la vida Vamos, desame, decime todo lo que a vos te está pasando Porque si no, cuando está con la sola llora Hay que sacarlo todo afuera como la silla de a vos Nadie quiere que adentro algo se muera Habla mirándose a los ojos, salga lo que es de fuera afuera Para que adentro nazcan cosas buenas Mi alma va a volver Bravo, 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 bravo Bravo Muchísimas gracias Esperemos con esta mano también Compartilidad Y agradecerle a Puebla y a Carlos Rinaldi Que está acá Que nos va a hacer una constitución Y nos va a constituir este lugar Yo quiero agradecerle a Pedro, a Pancho y a Piero En nombre de la Fundación Constituyente 21 Por este regalo, por este poder compartir Decirte que siempre están en tu casa Bueno, espero que les vaya bien el día, no te tomás Pero, y agradecerte mucho Y bueno, vamos a seguir cantando con estas canciones Que viajan, que caminan Que son parte de nosotras y de nosotros Así que, muchas gracias, Piero Muchas gracias a todos ustedes, de verdad Gracias a todos ustedes, de verdad Aplausos Un aplauso Aplausos 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 Y ahora el pueblo está en la calle a cuidar el gente Nuestra mafia llega a la voz, liberada de iglesia Para el pueblo lo quiere el pueblo, porque el pueblo se llora conmigo Para el pueblo lo quiere el pueblo, para el pueblo vive la ciudad Para el pueblo es la bandera, la tenemos que cuidar Juntemos todas las manos A ver todas las manos, todas las manos A ver todas las manos, todas las manos A ver todas las manos, todas las manos Y para el pueblo es la bandera, la tenemos que cuidar Juntemos todas las manos, todas las manos Para el pueblo es la libertad Para el pueblo lo quiere el pueblo, porque el pueblo se llora conmigo Para el pueblo lo quiere el pueblo, para el pueblo liberación Liberación, 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 liberación El pueblo es la libertad Gracias. 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 Gracias.